¡Epa que hay bro! Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a hablar de una cuestión muy seria. Quise grabar este video así rapidito para poder charlar con ustedes. Porque estoy metido en Facebook y ya me ostina y me encabrona la gente farándula. O sea, es una cuestión de que mano se escapa de la mano. La sociedad venezolana está pasando por una situación de farándula demasiado arrecha. Así que yo dije, verga, vamos a darle un poco de cultura a la gente. Así que vamos a comenzar a criticar todos los tipos de farándula. Vamos a comenzar así a destruir gente porque eso es lo que me encanta, el bullying. Y el que me quiera ir a denunciar que vaya y me denuncie y listo y me cierre en mi canal. Y sigo otro y lo empiezo a seguir y le empiezo a hacer bullying a él. La primera farándula, mano, esta es la farándiperra. O sea, esta es como que la más conocida porque es puta. Y, o sea, no es puta reservada porque ser puta no es malo. Ser puta es una vaina chévere, o sea, maricos, es criminal ser puta y tirar y ya. Pero ser puta perra, porque puta es una cosa y perra es otra. O sea, perra es la que se la riega. Haz tu vaina, pero no se lo digas a nadie. O sea, ataca ya, goza, recibe bolas y huevo. O sea, tú sola. Marico, ahorita el peo es también Snapchat. Ahorita está el farándi Snapchat. Es aquel que se para y le dice a todo el mundo en su Snapchat. Buenos días, Snapchat, me estoy parando, estoy medio feita. Ajajaja, me tapo de ustedes. Y a nadie le interesa saber si tú te estás parando bien o si no desayunas o que desayunas. Pero me molesta también que están en una fiesta y están tipo, maricos, súper pasándola bien. Uh, fiestas, luces, todo. Y entonces están en todas las fiestas así achantados. Mirando para todos lados. Viendo a quién le chulean un trago. Y hablando así de tragos, mano, o sea, me molesta que ahorita la gente sea farándula anís. Esa es la gente que toma y se ahoga con agua de coleto. Porque, o sea, no toman otra cosa. Pero tienen una botella de anís en la mano. Lo primero que hacen es, marico, tomando anís. Anís cartujo para la gente de lujo. Marico, no, o sea, esa era una vaina que era el whisky de los pobres. Ahorita como todo subió de precios y no puedes comprarte una pecho cuadrada de Santa Teresa. Ah, no compras anís y dices. Yo soy es la grita. Yo estoy con mi botella de anís para todos lados. O sea, marico, no, supéralo. Fíjense que era como que, marico, pero si tú eras el freso de antes que lo que hacías era tomar puro vodka cuando el país estaba bien. O sea, supéralo ya. Con todo este tema de las sustancias que están ingiriendo la gente, también está el farándifumón. Verga, ese es el que la anilla por todos lados. Ese es el que en todas sus redes, ahora como todas las redes tienen historia, marico. Que eso es una vaina que me ha dejado loco. O sea, tiene que comprarle Snapchat. Todo el mundo tiene que pagarle Snapchat porque todo tiene historia. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora todo el mundo fuma. Ahora todo el mundo le dio por fumar. O sea, unos carajos que se ahogan con el humo de las arepas cuando se les queman. Ah, no. Ellos todos fuman y se la pasan mano, 420, rodándola, tal. Marico, o sea, por favor, vamos a darte tus fumadas y fumadas que si en secreto en tu cuarto así, en el baño así, prendiendo una pipita y coño. Ahora no, ahora todo el mundo sabe que te lo fumo. Ya, todo el mundo le fumo. Y de paso, son malos fumones porque, o sea, fuman en vaina y ni siquiera es que fuman cigarros reales tampoco. Si no, fuman en vapor, marico. ¿Qué, weón? O sea, vapor es la vaina más marica del mundo. O sea, te la tiras de que fuma cigarros y que vayan, pero es tremendo freso al comprar un vapor. Ok, un vapor es caro. Yo no me doy salud. Pero, verga, marico. Por favor, weón, un vapor. Esencia, fumad de esencia. Marico, comprate un árbol rojo y abocate los pulmones. Por favor, hazle ese favor a la humanidad y no fumes en vapor y mucho menos lo subas a tus redes. O sea, el faranduyín, weón, el farandiyín. Bebé, ahorita que la di ya no puedo estar en un grupo o puedo estar revisando mis estados de WhatsApp. Porque están subiendo estados haciendo ejercicio. Mano, no me interesa saber si hueles a culo y a bola. De pana. Entonces sube en vaina entrenando, echándole bola. Y le dice, marico, ayúdame a cargar una mesa. Y me dice, no puedo porque no sé la lesión. Y entonces en el gimnasio están levantando 40, levantando 60, levantando 80. Marico, ya, o sea, lo que haces es pena. De pana, lo que haces es pena. Por favor, no te humilles de esa manera. Está también, obviamente, el faranduviaje. Que ese es que no puede tomar una camioneta para la guaira porque se la pasan. Aquí en la guaira. Con unos culos. Tomando cerveza. Tomando anís. Verga, marico, ya, weón. O sea, cálmate. Bájale dos. Esos son los faranduviajes, marico. Se la pasan en la playa. Y entonces se toman una foto en los pies. Y con la playa al frente. My View. ¿Cuál view, weón? Eso es playa pantaleta. Así en su aspecto más cochino, weón. Marico, fin, no es que vayas para Marina Grande. Una en Acaché. Y digas, marico, pagué. ¿Cuánto está acá en Marina Grande? Marina Grande está como en 3.000 bolos. Y digas, pagué 3.000 bolos. No. Ellos están ahí en caracolitos. Así en el malecón. Porque no pueden ni siquiera pagar un torno. My View. Ay, Dios mío. Hablando de My View. Esa es otra. El Farandú Spangli. Esa es una persona que sabe hablar inglés. Ah, no. Él tiene que demostrarle a todo el mundo que habla inglés, weón. O sea, puede ser una de las... Hello. No, porque me mandó unos nudes. Mire, que va bien así como que... Marico. Que son unos nudes, weón. Marico, eso se llama pag, weón. No sé. Me mostró la cuchara, el culo. No sé, la teta. Ah, no. Me mandó unos nudes. Marico, que estúpido, weón. De palas se ven ridiculísimos diciendo esa vaina. ¿Verdad? Y entonces, es una vaina que... Se la pasan farandulando a que se habla inglés. En la clase... Mira, ¿será que me puedes traducir esta oración? Dice el profesor. Ah, 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 ah. Marico, y se quedan pegados horribles. Y siempre sacan que si nueve, weón. Y tienen que jalarle bolas al profesor para que se las pase. Farandirumba, weón. Que esas son personas que se las pasan en fiestas metidas. Y ni siquiera son fiestas normales, no. Tiene que ser una fiesta que tenga burla de policía en paz. Y que todo el mundo esté hablando de esa mierda. Por lo menos todas las fiestas que han habido. Que sí. The DJ Golden Party. Glow. Fiesta de Brina. Y Fiaturín. La Yolaida del Cerro. La Mystery 3.0. Porque de paso han habido como cuatro fiestas de la misma vaina. Y siempre termina siendo la misma mierda. Porque a toda Caracas. De paso que Caracas es un pueblo. Entonces todo el mundo va y pasan es burda de roncha. Ah, no. Y entonces se la pasan subiendo. No, no, marico. Tremendo evento. Que tal y vaina. Y ponen en las especificaciones. No se va a aceptar gente vestida con gorra. Ni camiseta. Ni bermudas. Ni bolsitos de helado. Ni tal. No sé qué. Marico. Y siempre llegan así. Que es lo que digo, ah, mano. Está claro, no. Aquí es la fiesta donde te presta un poco de fresita, no. Está claro, no. Es que es donde se aprende un cookie boom. Porque no hay nada. Mira, aquí es pura de chacachea. Y aquí tengo la botella de canelita para lanzar una fiesta. Y si quieres una poquita de esta. Me la avisa, no. Otro tipo de farándula. Y ahí es donde digo que yo entro. Porque, o sea, todos, marico, en algún momento son farándulas. Más que todo en esta área digital que todo el mundo está. Marico, los farandires, pues. O sea, simplemente. Yo solo por montar videos en YouTube ahorita. Estoy súper catalogado en mi liceo como farándula de YouTube, pues. Pero, marico. Hay gente que sube vainas a YouTube. Bueno, que sube vainas que sí, super X, como las mías. Y normal, pues. También están. Por lo menos YouTube no están utilizados. Yo creo que yo soy el único en mi liceo que usa YouTube para subir. Y, pero, marico, por lo menos por fase. Ahorita hay una vaina por fase. De que todo el mundo está siguiendo páginas con vainas filósofas. Y entonces, o sea, hay frases, coño, que tú dices, verga, que bien. Pues se adaptan al momento para ciertas situaciones con ciertas personas. Ah, no. Se la pasan publicando vainas y tú dices, marico, debe tener la vida vuelta un culo. Ah, no. Es un huevo que está en su cama acostada publicando cualquier mierda para que todo el mundo diga. Cierto, mano. Sí, esa mano. De paso se la pasan publicando. Sobre todo los más vírgenes, huevón. Esa es una vaina súper... Es así. O sea, los más vírgenes se la pasan montando vainas de chamas así sexosas. Que las locas se están pensando con otras chamas. O sino que tienen poquita ropa. O esto, a que, marico, no hay nada más virgen que un carajo que haga eso. O sea, mano, el que come callado come dos veces. Y no tiene que estar fue emperroneando que tira burda, pues. Solo los gafos y los batequebrados hacen esa vaina. Entonces, o sea, me parece súper gafo que hagan esa vaina. Pero bueno, cada cabeza es un mundo. Y también están los de Instagram, huevón. Que se la pasan en Instagram. Presumiendo que su vida es que sí, súper bien, huevón. Y suben fotos en su casa. Pero arreglan nada más ese espacio así en la casa. Tú ves que todas sus fotos son en el mismo lugar. Porque tienen que ser dos muebles. Entonces uno está vuelto a un culo con las bolsas de claves encima. Y las cajas, ¿verdad? Y las cholas así tiradas. Y entonces no. Ella va para su closet o él. Y entonces escoge que sí, una ropa súper nice. Y se pone en el mueble que sí está arreglado. Donde pega la luz así de fondo, ¿verdad? Y entonces se toma fotos y la sube así. Todo el mundo que, marica, qué bella. Que en tu casa es una tacita. Por lo menos mi espacio para tomarme fotos es ese mueble que está allá. Es como una dina súper nice, huevón. Ahí pega una luz criminal. Tiene un cuadro de arico. O sea, es súper bello. Y entonces, verga, es una dina súper bien, pues. Pero en Instagram todo el mundo es que sí, parándula. Marica, esa es una dina que no se puede evitar. Y ahora con los Instagram stories. Más farándula todavía. Estoy comiendo en bonsai sushi. Estoy comiendo en KFC. Estoy comiendo en full pizza. Marica, y pién que sí es como más barato, huevón. Que hay una tan estúpida. Por último está, que sí, el farándula que se está todo el tiempo reactualizando. Por decirte eso. Porque, o sea, la moda aquí en Venezuela ha pasado por un cambio arrechísimo. Antes los farándulas se reconocían cuando a todos les gustaba el reggaetón. Que era que todo el mundo usaba que si jeans, huevón, de así roto, gorras de lado, vainas con lentejuela. Marico, vainas con lentejuela. Eso es un crimen hacia la moda. Vainas con lentejuela. Y ese fue el boom del reggaetón. Eso fue 2008 hasta 2011. Luego vino la moda de los hipsters. Marico, todo el mundo quería usar camisas de cuadro, llevar barbas, utilizar botas Timberland, huevón. Era una vaina que todo el mundo quería ser hipster. O sea, yo era súper hipster. Y entonces, luego, cambió a la electrónica. Marico, todo el mundo quería ir a conciertos de electrónica. La electrónica aquí, todo lo que sonaba en la calle era pura electrónica, huevón. Y entonces usaban los beats, huevón. Y todo el mundo era DJ. Yo creo que todo el mundo, marico, todo el mundo se quería meter a DJ, huevón. Yo le pedí a mi mamá que me pagara un curso de DJ, pero gracias a Dios mi mamá nunca me ha dejado ser farándula. Mamá, yo te amo, bulldo, viste, menor. De pana que, gracias por no dejar que tu hijo se funcione a marginal. Nada, por cierto, mamá, suscríbete. O sea, marico, eres la única que me da apoyo. Acuérdate de darle like. Y entonces, de paso, ahorita, ahorita la moda es ser nigga, huevón. Mano, todo el mundo quiere ser nigga. O sea, yo puedo decir la palabra nigga porque yo, miren mi color de piel, me molesta que los carajitos blancos agarren y digan nigga. Me provoca meter una cachetada por la boca. O sea, marico, tú no eres negro, huevón. Ni siquiera yo soy negro. O sea, y yo no digo esa palabra. Ya, déjala, tú pides. ¿Ves? Y entonces, marico, entonces todos son negros. A todos les gusta el track, mano. A todos les gusta el track. De pana no hay nada como que, marico, que tú digas. Yo soy tal persona y soy tal cosa y ya, huevón. Entonces, verga, me choca esa vaina. Es como, pero ok, que te digan todo. Pero entonces uno dice las vainas, uno se expresa. Ah, no, uno es el malo, uno es el rato, uno es el que se quiere meter en la vida a todo el mundo, uno es el que tal. Por eso es que yo me hago el huevón y digo que voy a grabar un video y le lanzo ese poco punto a todo el mundo y todo el mundo me va a destruir y todo el mundo tal. Entonces, marico, o sea, huevón, mámenlo. Etiquétense. Etiqueten el poco de gente así parándolo, mano. Y empiecen a chocarla. Quiero que este video empiece a chocar de gente. Bueno, eso ha sido todo el video por hoy. Si les gustó, denle like. Si no les gustó, también denle like. Mano, por favor, un apoyo. O sea, mano, ¿qué te cuesta? O sea, simplemente haz el majo o el táctil de tu computadora, marico. No sé qué tan rancho seas para que estás viendo mi video. Entonces, coño, dale suscríbete, vean. O sea, por favor, es una idea súper nula que le dé. Suscríbete. Dale like. Comenta, comenta todo lo que quieres que aparezca en el video. Recuerda que este es un canal súper random. Perdónenme porque me desapareció en mi canal. Pero voy a estar grabando más porque ya estoy terminando. Ya voy a salir del liceo, como le dije. Y entonces, verga. Ya, ya. Creo que me quedan como dos semanas o tres días. Porque como el país se está yendo para la mierda, tampoco hay clase. Entonces, suscríbanse. Denle like. Ya lo saben. Y quiero mandarle un saludo súper especial a mi apego. A la mujer de mi vida. Sofía Bello. Un beso y un saludo. Gracias por verme. Y eso ha sido todo. Hasta la próxima. Bye.